Muy buenas tardes, buenas tardes Nick, ¿cómo están? Buenas tardes licenciada, estamos con calor, ¿verdad? Pero hay que tomar agüita, acerquen ahí en su vasito de agua y van tomando agua. Hay que evitarlo azucarado, mejor solo agua pura. Gracias licenciada. Sí, agua pura les cae bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema de la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es ese derecho y esa responsabilidad que tienen los padres de cuidar, educar y proteger a sus hijos. Derivado de esa relación de filiación que vimos en la clase anterior, los padres tienen esa misión de amor de cuidar y proteger a sus hijos. ¿En qué consiste esa protección? Vamos a estudiar hoy lo que el Código Civil regula, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de los padres, aunque de una manera muy breve en nuestro Código Civil regula estas responsabilidades y obligaciones, porque decir cuáles son los deberes, las obligaciones, los cuidados que los padres dedican a sus hijos, no nos alcanzaría un código para escribirlo, ¿verdad? Son muchas. Son muchas las obligaciones, responsabilidades que van más allá de la mayoría de la mayoría de edad, ¿verdad? Un padre, una madre, por el amor y los lazos que unen con el hijo es para toda la vida. Entonces hoy vamos a ver este tema de los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad, lo que nuestra ley regula al respecto. Y luego vamos a conversar para ampliar un poquito más el tema. Entonces, como siempre, les traigo una presentación para que lo veamos. Y les recuerdo que hasta este punto va a ser evaluado para el parcial del día 21 de abril, para que hasta este tema ustedes se preparen. En la preparación tienen que estudiar, pues, lo que hemos dado en clase y también lo que el Código Civil regula sobre cada uno de esos temas. Si no hay alguna otra pregunta. Sí, algo muy importante. Les recuerdo que para la evaluación tienen que poner su nombre y apellido conforme está inscrito en el registro civil. No se aceptan diminutivos. El número de carnet tiene que estar escrito completo, que no le falte ningún número. Y además que tienen que entregar un poquito antes de que sea la hora, porque el sistema les quita el examen si no hacen la entrega correspondiente dentro del tiempo. Así que pongan un reloj cerca de ustedes para poder controlar el tiempo. Porque hay personas que se olvidan del reloj y entonces no pueden enviar su examen. ¿César? ¿Quiere preguntar algo, César? No, licenciada, disculpe. No hay pena. Vamos a ver la presentación y luego platicamos. Gracias. El tema de la patria potestad es la que vamos a analizar el día de hoy. Y se refiere específicamente a ese conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad. O sea que esta institución se deriva de lo que vimos en una clase anterior respecto a lo que era la filiación. La filiación, el lazo de descendencia que existe entre padres e hijos. La patria potestad se refiere directamente a ese derecho de los padres para dirigir precisamente el cuidado, la dirección, el desarrollo de sus hijos durante la minoría de edad. Esta institución es, por eso, un paterno filiales con la que se pretende atender las necesidades de los hijos menores de edad o bien esos casos especiales en los cuales los hijos ya son mayores de edad pero se encuentran en un estado de interdicción. La ejercen, por supuesto, la patria potestad, ambos padres de manera conjunta, cuando es un matrimonio, cuando existe un hogar integrado o bien solo uno de ellos por una decisión judicial o los casos en los cuales solo uno de los padres está vivo. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los padres en lo que es este tema de la patria potestad? La principal es cuidar, alimentar a sus hijos, educarlos utilizando medios prudentes de disciplina, corregirlos de manera que ellos conozcan los valores tanto del amor como de la disciplina y se desarrollen integralmente. La representación legal del menor o bien el mayor de edad incapacitado, porque ellos, como carecen los hijos de su capacidad de ejercicio, necesitan dentro del actual legal, el actual del derecho, estar representados legalmente por sus padres. Entonces, es también una de las obligaciones que tienen los padres de cuidar los intereses de sus hijos. También la ley faculta a los padres para administrar los bienes cuando los menores de edad son propietarios de bienes, ya sea por una herencia o bien porque los mismos padres han adquirido bienes y directamente lo han hecho con el nombre de sus hijos, ya asignando el derecho de, por ejemplo, de propiedad a favor de un menor. Entonces, los padres pueden administrar esos bienes del menor, pero la ley les establece limitación. Como son bienes que pertenecen a sus hijos o a uno de sus hijos, ellos no pueden disponer libremente de esos bienes. Y tienen la limitación de que no los pueden grabar. Grabar quiere decir darlos en hipoteca, darlos en garantía por el préstamo de una deuda. No son bienes de ellos, son bienes de sus hijos. Entonces, la ley establece esas limitaciones. Además, los padres deben dar garantía de la conservación y administración de los bienes de los hijos cuando ellos van a contraer un nuevo matrimonio. O bien, ya sea por divorcio o por viudez, que van a contraer nuevo matrimonio. O también el caso cuando los padres se han sido declarados en quiebra, cuando sus bienes ya no están disponibles. En ese caso, la ley establece esa protección de garantía para que ellos puedan administrar bienes de los hijos. También tienen la prohibición que no pueden celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes propiedades de sus hijos por más de tres años. La ley lo limita. No pueden transferir bienes del menor a favor de los propios padres, salvo los casos de sucesión hereditaria. O sea, que alguno de los menores haya fallecido. En ese caso, sí hay derecho a adquirir los bienes. Es el único caso especial que la ley establece que lo pueden adquirir. Solo cuando exista causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, podrían pedir autorización de juez para disponer de los bienes. Pero tienen que justificar con medios de prueba cuál es la urgencia, la necesidad de ya sea de hipotecar los bienes o bien de venderlos. Por ejemplo, sería el caso que el mismo menor esté enfermo y necesita una operación. Entonces, tendrían que demostrárselo al juez y en un procedimiento judicial que dan intervención a la Procuraduría General de la Nación para que al dictaminar favorablemente, el juez pueda autorizar que sean vendidos o hipotecados los bienes. En ese caso, el notario que va a hacer la escritura sobre esta forma de contratos, los padres en representación legal del hijo lo podrán hacer, pero se va a hacer constar en la escritura que ya se cuenta con autorización de juez competente. Porque si uno de los padres dispusiera del bien del hijo en ejercicio de la patria potestad como representante legal del menor, esa escritura pública sería declarada nula. No tendría ninguna validez si no cuenta con autorización de juez. Y al cumplir la mayoría de edad del menor, pues el padre tiene la obligación de entregarle los bienes que le pertenecen a su hijo y rendir cuentas del tiempo en que administró los bienes del menor. La ley establece también la figura del tutor especial. Y esta persona surge cuando existe conflicto de intereses entre los sujetos a la misma patria potestad o entre ellos y los padres, cuando hay conflicto sobre los bienes que los padres están administrando de los hijos. En ese caso, si existe alguna denuncia de que hay mal manejo de los padres, entonces, y esto se pone en conocimiento de un juez, el juez puede nombrar a un tutor especial. O sea, un tutor es una persona que no es el padre biológico, sino que es una persona nombrada por un juez para que realice las funciones de representar al menor o bien puede ser el caso de un incapacitado. Para eso, el juez hará un nombramiento donde le va a discernir el cargo al tutor especial y con ese nombramiento va a acreditar que va a ser el representante legal del menor como un tutor especial. ¿Y cuáles son las obligaciones de los hijos sujetos a la patria potestad? Si son menores, deben de vivir con sus padres. Es obligación legal vivir con sus padres o en el lugar donde los padres los han puesto bajo su cuidado. Los hijos mayores de 14 años pueden trabajar para aprender una labor, un oficio, algo de provecho para su vida futura. Para ello, tendrán que contar con autorización de sus padres. También es obligación de los hijos honrar y respetar a sus padres y hacer, al llegar a ser sus papás mayores que ya se encuentren en una precaria disposición de poder sostenerse por sí solos o que están enfermos o ya están en una edad avanzada. En ese caso, los hijos tienen la obligación del sostenimiento y cuidado de sus padres. Es una obligación legal. Por eso yo les mencionaba en otras clases que lamentablemente se dan demandas de fijación de pensión alimenticia reclamadas por los padres por los hijos que los han abandonado. Puede existir separación de la patria potestad. O sea, que por resolución judicial, en aquellos casos donde se ha comprobado que los padres están disipando los bienes de los hijos, están haciendo mal manejo de los bienes de sus hijos, no están respetando esa protección legal que vimos anteriormente. Puede haber alguna denuncia de un familiar o de la misma Procuraduría General de la Nación. El juez de familia puede separarlo de la patria potestad. Puede haber también suspensión de la patria potestad. Esto no implica que la patria potestad deje de ejercerse de manera definitiva, sino lo que produce es un cambio subjetivo en su ejercicio, ya que se concreta cuando de un modo no definitivo se ve impedido quien ostenta la patria potestad para ejercerla. Por varios motivos. Estos motivos pueden ser porque el padre está ausente. Se fue del país, no está en Guatemala, se fue a trabajar al extranjero. Entonces, no tiene esa patria potestad directa para cuidar y proteger a su hijo, sino que lo tiene que delegar en otra persona. Puede darse el caso que exista una interdicción declarada por el juez, que el padre sufra un accidente y por eso no puede encargarse del cuidado de sus hijos. También, en los casos muy frecuentes en nuestro país, la debilidad consuetudinaria, cuando la persona tiene esa enfermedad del alcoholismo y necesita recuperación, tratamiento para poder restablecerse. Entonces, también puede un juez decretar la suspensión temporal de la patria potestad. El hábito de juego, uso de drogas o estupefacientes, también es motivo para la suspensión de la patria potestad. Por supuesto, siempre un juez tendrá que tener los medios de prueba para poder resolver esta clase de suspensión a través de un debido proceso y de un expediente donde se aportaron los medios de prueba y él dicta su resolución de suspensión. La pérdida de la patria potestad. Esto se da cuando se cesa totalmente en el ejercicio de la patria potestad. Sí, definitivamente es una resolución judicial que le quita la patria potestad a los padres. Por eso dice cese total de la patria potestad. Pérdida de la patria potestad. Se da en el caso que alguno de los padres o los dos padres tengan costumbres depravadas. Por ejemplo, que se dediquen a la comercialización de pornografía infantil. En ese caso definitivamente un juez declararía la pérdida total de la patria potestad de sus hijos. Cuando los hijos son dedicados a la mendicidad, a la explotación de la mendicidad, la Procuraduría General de la Nación debe de intervenir inmediatamente en separar a esos niños, presentarlos ante el juez de menores y de una vez quitarle la patria potestad a los padres que están explotando a los hijos. Por un delito cometido, debidamente sentenciado, que se encuentre firme, también es motivo de pérdida. La explotación de los menores, el abandono de los hijos, también es causal de pérdida total de la patria potestad. Y también, por supuesto, cuando el hijo es dado en adopción, se pierde la patria potestad totalmente. Se pierde el vínculo legal hacia el hijo por la legalización de una adopción. ¿Y puede haber restablecimiento de la patria potestad? Pues únicamente por una resolución judicial, a través de un trámite judicial. Por ejemplo, que haya sido suspendido por uso de drogas o alcoholismo, pero la persona se restableció, se rehabilitó, curó su enfermedad. Entonces, judicialmente debe probarse la buena conducta. El requisito que establece la ley son tres años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud. Tiene que demostrarse que está totalmente rehabilitada la persona. Y, por supuesto, el juez siempre va a evaluar el mejor beneficio o el interés mayor del hijo. ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales se encuentra el menor? ¿Y qué es lo mejor para él? Y muchas gracias. A continuación, vamos a conversar. Muy bien, perdón. Pero apagué dónde está. A ver, aquí está. Eugenia Beatriz, buenas tardes. Bueno, estará licenciada. Más adelante, ¿se verá la diferencia entre guarda y custodia? Le voy a comentar. Guarda y custodia es lo mismo. En lo relativo, los procesos de guarda y custodia se refiere a quién de los padres va a quedar el cuidado de los menores, ¿verdad? De los menores de edad. ¿Y a qué se refiere? A que bajo la responsabilidad de ellos tienen que vivir con ellos y ellos van a estar a cargo de todos los asuntos legales relativos al menor. Sí, pero es lo mismo, ¿verdad? Los juicios de guarda y custodia es lo mismo. ¿A quién de los padres van a encomendar el cuidado de los hijos? Ahora bien, cuando los dos padres no tienen problemas que puedan perjudicar al menor, existen convenios internacionales que establecen que es prioridad la protección del menor. También el Código Civil en el artículo 262 habla el interés de los hijos es predominante. Entonces, cuando ha habido un proceso legal donde se ha tenido que poner el cuidado respecto a los menores, pues siempre el juez de familia después de analizar el caso, después de analizar las pruebas, los informes del psicólogo, el informe de la trabajadora social, incluso los mismos jueces verifican y muchas veces están presentes en las entrevistas que se le hacen a los menores. Hay en el organismo judicial lo que se llaman a las cámaras que son unos cuartos especiales donde hay juegos para los niños, juguetes y la psicóloga entra ahí con los niños a jugar y dentro del juego les va haciendo la entrevista y los jueces pueden presenciar esas entrevistas desde afuera y el vidrio que separa esa habitación no ven al juez, no saben los niños que hay personas que están observando la entrevista. Entonces, todo eso ayuda para la decisión respecto a quién van a encomendar el cuidado del niño. Si la persona pierde la patria potestad, también pierde todas las obligaciones. Ya no tiene por qué contribuir económicamente. Depende la situación económica, o sea, depende de las pruebas, ¿verdad? El perder la patria potestad no implica que, bueno, no sé, depende de los casos, como le digo, cada caso muy particular lo tiene que analizar el juez. El que se le encomiende muchas veces la patria potestad de los hijos, por ejemplo, al papá, ya sea porque la situación económica del papá es muy buena, porque la madre tiene un trabajo donde viaja mucho, por ejemplo, ella viaja mucho, tiene que ir al exterior, en fin, tiene ciertas actividades. sí puede, por supuesto, ella también contribuir con sus hijos y también tiene derecho de relacionarse con ellos. Los convenios internacionales de protección a los menores establecen que los hijos necesitan de ambos padres y por eso hay en los tribunales si supieran ustedes la cantidad de demandas que hay para exigir las relaciones familiares con sus hijos, porque muchas veces el padre que los tiene bajo su cuidado no permite que el otro padre se relacione con ellos y eso no quiere decir que la guarda, la custodia guarda de un menor no quiere decir que el padre le va a prohibir totalmente que se comunique con la mamá o con el papá. Entonces, por eso es que acuden a los tribunales para que sea por resolución judicial que obliguen al que no lo permite a que tienen que cumplir con que sí se relacionen los hijos con el otro padre. No existe una prohibición salvo que sea una persona que definitivamente le va a causar un daño al menor, ¿verdad? Pero lo tendrá que probar, no solo decirlo. Pero no puede una persona decir, mire, yo no dejo que mire a su hijo porque yo no lo permito. aquí no hay reyes, aquí la ley y la justicia, las personas que acuden a los juzgados de familia a exigir ese derecho y sobre todo es de beneficio del menor, pues tienen que permitirlo, lo permiten los jueces de familia y lo establecen como una obligación. ¿Por qué? Porque todo hijo necesita de sus dos papás, todo hijo. Así que, con respecto a que es obligación de los hijos hacerse cargo de los padres en el artículo, ¿cuál dijo que era? Porque no encontré eso. Ahorita le, solo que se me empañó el motivo, pero ahorita le dijo. Aquí ahorita le voy a decir. Sí, es el 263. Los hijos tienen respeto a sus padres. también no pueden irse de la casa sin autorización de los padres, ¿verdad? Siempre tienen que, por eso es guarda y custodia, o sea, tienen que ver que sus hijos no anden en la calle, que los hijos no anden ahí sí que aprendiendo cosas indebidas en la calle, porque la calle, imagínense, por eso nuestra juventud está tan desorientada, ¿verdad? Porque la calle los absorbe y hay situaciones tan duras, tan duras, ¿verdad? Que después se arrepienten, pero ya el hijo ya agarró otro camino, o ya probó las drogas, en fin. Entonces, hay que platicar mucho con los hijos para poder orientarlos y darles valores, ¿verdad? Y sobre todo el amor, porque también si son de aquellos padres de un carácter tan fuerte que no permiten que el hijo converse con ellos, eso no, no está correcto, ¿verdad? Eso no les hace bien. Incluso en los convenios internacionales de protección a la niñez, establecen que los estados deben de tener escuelas de padres para que orienten a sus hijos. Bueno, los colegios y los establecimientos públicos cuando no había pandemia, ¿verdad? Hacían reuniones de padres de familia y algunos, pues, sí llevaban a orientadores familiares, psicólogos sobre todo, que les daban charlas para hacerles conciencia de cómo deben de ser cuidadosos con la educación y orientación de sus hijos. A nivel profesional, ¿verdad? Por profesionales. Pero, lamentablemente, no se hace peor con la pandemia, pues, ahora los niños están en casa, ¿verdad? Pero, qué tanto beneficio sea que los niños no se comuniquen con otros niños de su edad. Eso también no sabemos qué va a pasar más adelante con nuestra sociedad, porque eso puede ser, ¿verdad? Que sean niños introvertidos, y eso no es conveniente. En fin, hay tanto por mejorar, ¿verdad? No sé si solo esa pregunta querías hacer, Eugenia. Sí, solamente gracias, licenciada. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Ligda. Respecto a la patria potestad, cuando se pierde el ejercicio sobre la misma, pero luego se pretende un restablecimiento. Sí, lo tienen que hacer por general. Sí, eso es judicialmente y únicamente el juez está, es competente para que lo determine. ¿Verdad? Ahora bien, la pregunta es, pero si en caso haya dado al hijo en adopción, ¿qué sucede en ese sentido? Porque yo creo que esa sería una excepción, ¿verdad? Sí, fíjese que cuando les dé la clase de la adopción, vamos a ver que la ley establece que a través de la institución de la adopción, los padres biológicos pierden el ejercicio de la patria potestad. Quien va a tener la patria potestad son los, es el padre y la madre adoptiva. Sí, los padres pierden el vínculo. Perfecto, Ligda. esa era mi duda, muchas gracias, muy amable. Y es que también es de beneficio para el mismo menor, ¿verdad? Si va a incorporarse a otra familia que y los padres lo van a cuidar y proteger como hijos, pues también las obligaciones de protección y de cuidado van a estar con ellos. ya la familia biológica ya no va a tener esa esa intervención. Incluso muchas veces no saben ni dónde va a vivir el menor, ¿verdad? Hay información de reserva que no se les da precisamente para que deje que el niño se desenvuelva integralmente con la nueva familia. Si sería esto de raíz, ¿verdad, Lina? Sí, así es. Muchas gracias. Para servirle Miguel Ángel. Edgar René, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Una consulta, a la hora de, hablando de la patria potestad, ¿no? Ejemplo, yo tengo mi hijo, pero viene mi abuelo y le cede a él una propiedad a nombre de él, ¿verdad? Obviamente, yo la administro. O sea, viene, es una casa, ejemplo, vengo y alquilo la casa y todo esto. Estas mensualidades que me van a ir a la casa, yo las puedo utilizar para él en cuestiones de colegiaturas, universidad y todo eso ya más grande, pero siempre tengo que llevar un control para decirle a él. Los recibos. Le sugiero que guarde todos los recibos porque al llegar a la mayoría de edad podría pedirle rendición de cuentas. Así se llaman esos procesos judiciales. Hay juicios de rendición de cuentas. O sea, lo que la ley siempre protege es que lo que pertenece a un menor es de él. El padre no puede apropiarse de los bienes de él. por supuesto. Muchas veces hasta un alquiler por ejemplo de mil quetzales no es suficiente para sostener a un hijo. La renta de la casa se sostenga. El padre y los padres dan mucho más, pero le sugiero que guarde todos los recibos para que cuando él sea mayor se dé cuenta de que no se aprovecharon del bien que le pertenece a él. Ok, muchas gracias licenciada. Judith Herrera, buenas noches. Buenas tardes. No estamos de tarde. Ah, no quería preguntar, perdón, yo vi que que estaba levantando la mano. Bueno, entonces, algo que les quiero yo platicar es relativo a esos principios que se aplican en el derecho de familia cuando se tiene que resolver un caso de menores. Nuestro código civil regula el ejercicio de la patria potestad del artículo 252 al artículo 277. Pero, ¿qué sucede? Además de lo que establece nuestro código civil, los jueces de familia aplican los convenios internacionales. Eso se llama principio de convencionalidad. ¿Y qué ven los jueces de familia? Pues, sobre todo en todas las decisiones prevalece el bienestar del niño, el bienestar del menor. Siempre en todos estos conflictos de guarda y custodia que se dan en tribunales, que es que los dos padres se separan separan y el hecho de separarse involucran a sus hijos en el problema, siendo un problema de los esposos o de los convivientes. Desafortunadamente, en el conflicto utilizan a los menores. de los menores que están en una edad de formación de valor, de que tienen que inculcarle valores, principios, cuando se dan estos conflictos, por ejemplo, si la esposa está celosa porque su esposo se fue con otra señora, entonces, empiezan a manipular a los menores para que con el papá se porten, por decirle, malcriados, ¿verdad? O que rechacen al papá por el hecho de que él se fue a vivir con otra señora. Todas esas situaciones, los jueces de familia lo valoran cuando se dan estos conflictos. Siempre cuando hay estas disputas, se dan etapas conciliatorias donde tienen que llegar los dos papás y ahí se les habla, se les orienta, se ponen psicólogos y por supuesto se habla también con los menores para tener la situación de qué realmente está pasando en esa familia porque no pueden intervenir los menores en los conflictos propios de la pareja. Es una relación totalmente diferente y que el interés superior del niño que establecen todos los convenios internacionales tienen que ser cuidados y protegidos porque por el mismo bienestar del niño. Blanca Elizabeth, buenas noches. Licenciada, buenas noches con una consulta. En el caso de que fuera mamá soltera y por cuestiones económicas tenga, por ejemplo, que dice a trabajar a Estados Unidos, puede dejar al hijo con los padres de ella de algún documento y el papá lo reclama y siempre un juez de familia se lo va a dar al papá. Sí, no, en caso digamos de que no, fuera mamá soltera y reconocida solo por la mamá. Bueno, puede ser un acuerdo de los padres, ¿verdad? Digamos, si son reconocidos y si los padres lo platican o viven separados y el padre ya vive con otra señora, pues lo más aconsejable es que lo platiquen y decidan si es lo más aconsejable que vida con los abuelos, ¿verdad? Pero siempre debe quedar un documento donde se va a constar de que... Es lo más conveniente, que fue un convenio entre los padres. para que en el futuro no reclamen nada, ¿verdad? En esta carrera nosotros hemos aprendido que para todo tenemos que tener prueba, ¿verdad? No sabemos en qué momento van a servir las pruebas como el consejo que le di al compañero que me preguntó sobre la administración de los bienes de un menor. No sabemos si va a servir la prueba o no, pero siempre hay que estar listos. Gracias, María. Yo le sugeriría en un caso como el que usted me plantea que sí sería bueno hacer por lo menos un acta ante un notario si no quieren ir ante un juez para poder establecer que por mutuo acuerdo decidieron bajo el cuidado de los abuelos han dejado a los menores, ¿verdad? pero que por razones de trabajo lo están haciendo, ¿verdad? Poner el motivo sobre todo porque necesitan recursos para hacer los pagos de colegio y en fin todo lo que necesita el menor. Entonces eso se mejor si se deja por escrito. porque muchas veces cuando ya tienen otra familia los el padre de los menores es un poco problemático la nueva esposa que tiene el señor, ¿verdad? entonces ahí le puede causar daño al menor. Entonces mejor los abuelos salvo que sea una persona con la que se puede dialogar y si hay referencias de que es una persona con la que sí van a poder convivir los hijos. pero sí pasa mucho y siempre hay un sufrimiento, ¿verdad? Por más cuidado que se ponga siempre hay un sufrimiento el hecho de que están separados los papás y no están con ellos. Nunca es lo mismo los padres, ¿verdad? Así son estos casos familiares pero los jueces tratan en la medida de lo posible hacerlo mejor lo que sucede que la población ya ha crecido tanto y hay tantos conflictos familiares entonces y los recursos que tiene el organismo judicial no son tan suficientes como para estar creando más juzgados, ¿verdad? Se han tomado medidas pero es complicado para toda la necesidad que hay. Por eso muchos reclaman que las audiencias muy no son tan rápidos y las necesidades de la familia son rápidas. Entonces pero hay centros de conciliación que yo siempre sugiero que muchas veces las audiencias de los propios juzgados de instancia de familias son están muy espaciadas pero pueden acudir a los centros de conciliación cuando hay un conflicto y entonces previo a ir a una demanda entonces eso ayuda muchas veces a solucionar los problemas familiares antes de acudir al juzgado y a demandar. No hay como conversar con un mediador porque ellos son personas especialistas en buscar en los conflictos sobre todo familiares. son psicólogos son psicólogos que son capacitados para eso. Pregúntenme pues ahorita ustedes me examinan a mí. A ver Adán buenas noches. Buenas noches licenciada con una consulta fíjese que nosotros tenemos un caso un poco peculiar porque la mamá no quiere permitirle al papá ver a los hijos aún teniendo una orden judicial y ella se cierra y dice que no porque no tiene por decirle la pensión alimenticia que ella quiere no la que fue impuesta no la que ella quiere más dinero ella está poniendo como prioridad el dinero si ella está poniendo como prioridad el dinero y no quiere beneficio de los hijos más que beneficio de los hijos pero es un caso bien particular porque está encerrada en que no ni a la puerta de la casa mucho menos a la tienda de los niños para que no tengan el contacto con el papá ay qué malo qué malo está eso pues que vaya al tribunal y que vaya a entablar la 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 citen y le hagan conciencia de lo que tiene que cumplir ella necesita que un psicólogo le aclare la situación de los hijos verdad y le ayude a reflexionar sobre el asunto igual porque no lo desea no no y aunque ya fuimos al juzgado igual se le mandó a llamar para la junta conciliatoria pero está en la misma o sea no no se quiere mover de su postura le pudieron dar una orden de alejamiento contra nuestro cliente es una persona complicada verdad lo lamentable es que los hijos pues sufren con una madre así verdad una madre que les permite aprender del papá y de la familia del papá es un poco peculiar ese caso le tocará al padre luchar por sus hijos y el padre tiene otra señora y no es dueña de una pollería tiene bastante percurso pero ella quiere por lo menos la mitad un poquito más de las ganancias netas de él ese es el problema pero es difícil porque la favorece más a ella que al no los jueces si los jueces se han cerrado los jueces ante las las peticiones de las relaciones familiares no porque ella normalmente nos ha salido con denuncias de que él la llama la intimida y no hay ninguna prueba donde se haga constar de este tipo de intimidaciones bueno ahí lo que le ha pasado también que el abogado tiene que actuar con con prontitud y y recabar pruebas ¿verdad? sobre ella tiene que ser un detective también el abogado para poder tener prueba para defender a su cliente sí es muy complicado licenciada porque no no le hayamos por donde más entrar está difícil no no y los familiares no hay algún familiar abuelo que intervenga ahí el abuelo es el que nos habla ahorita también para conciliar pero la muchacha está encerrada en que no ella quiere alrededor de cinco mil pesares mensuales por niño y son tres niños pero no está difícil no bueno insistan con los abuelos que les ayuden los abuelos a que ella comprenda sí porque no hoy hablamos con ella y se encerró y no en que mejor la llevemos otra vez a juicio pues llévenla otra vez a juicio pero dice ella que no se va a presentar o sea ella está rebelde mejor todavía si se va por rebeldía mejor todavía si se va por rebeldía mejor y el papá podría tener a los hijos si se comprueba que ella tiene problemas emocionales como los que me está mencionando usted sí fíjese que él que tiene la capacidad de porque tiene alrededor de cuatro terrenos ya construidos ella no él el papá ah el papá sí igual que el abuelo ellos tienen la capacidad entonces le van a pedir aumento de pensión alimenticia si él tiene propiedades si tiene bienes si va va a obtener ella mayor pensión alimenticia si de garantía está un lote pero no ella quiere más y él no quiere darle más bien él no hay problema pero aunque le dé más ella se está como lo puedo va a querer más pero siempre no podiendo tener a sus hijos no los va a poder ver ni nada más mire tienen que ir ante el juzgado de familia pero no sé si es de aquí de la república porque aquí hay muy buenas jueces de familia fíjese que sí es de aquí de la capital pero hay muy buenas juezas sí lo que pasa es que primero había estado en femicidio y después lo trasladaron es que ella lo ha acusado de violencia intrafamiliar de violencia intrafamiliar sí ese es el problema y pues ese es el problema por el cual sí por el cual nos cuesta nosotros entrar con ella pero insista pues insista probablemente le van a subir la pensión alimenticia si se puede demostrar que tiene más propiedad la capacidad económica de él es mayor se puede es mayor inclusive él se hace cargo del pago de colegiaturas y todo pero ella quiere tiene todos los comprobantes eso sí recopilen todo lo tenemos todo lo tenemos pero es un caso bien de cuidarlos y no sacan de la calle los niños no pueden ni verlos cuando los llevan a la iglesia o algún lugar o tampoco ni creyentes bien es creyente pero no lo saca con el afán de que no los mire el papá así sí bien ya estoy hasta con dolor de cabeza estar pensando en eso terrible verdad qué caso tan duro lamentablemente bueno insistan con los abuelos pienso y si ella va a alguna iglesia tal vez pues no sé de qué religión sea verdad pero podría buscarse ayuda también con el sacerdote o el pastor donde ella va que la que la investigue sí porque no ella no no está dando tregua nada ella se encapsuló y ya no quiere más y él le pegó o algo así que por eso está ella en una actitud así fíjese que él tuvo una crisis ahorita por la pandemia entonces no se vendía mucho el producto tenía problema con la que le recibieran los pollos entonces se vino un poquito abajo el negocio pero ahorita ella se volvió a restablecer pero ella en ese tiempo si recibió su pensión alimenticia y todo pero como vio que ahorita ya él por lo menos puso dos locales más se dio cuenta que puede pagar más de lo que él le está dando entonces él está abierto a dar lo demás o sea a él no le importa darle el dinero que tenga que dar pero que pueda ver a sus hijos eso es lo que tiene que pedir en el cuidado que le aumenten la pensión pero que ella cumpla con dejarle ver a los hijos porque así va a ser él un desconocido para sus hijos eso es lo que está logrando ella que el papá sea un desconocido porque tendrá una más pequeña tiene tres años la otra tiene cinco y la más grande tiene nueve están pequeños están pequeños se van a olvidar de su papá si no lo miran si ellos como lloran por ver a su papá si pues no se puede bueno bien se puede todo se puede pero hay que luchar bastante hay que luchar y tratar de tener la prueba tratar de ver cómo se concilia a que acuda el señor a los suegros en fin para poder lograr esa comunicación que insista ahí se que toque todas las puertas que rodean a la señora para hacerla cambiar de actitud y sinceramente lo que sí le adelanto que si él tiene mejores condiciones económicas tiene que dar aumento de pensión al niño sí él está pasando ahorita alrededor de siete mil pesares por niño ¿cuánto? siete mil siete mil por cada hijo por cada hijo pues sí ya está bien sí está bonito y son tres hijos y son tres hijos siete por tres veintiún mil de pensión está muy bien la pensión sí porque él tiene esta desplazadora el pollo y todo o sea él le va muy bien sí es comerciante sí es comerciante sí y aún así con esa pensión no deja ver a los hijos lo que pasa es que este muchacho ahorita puso una granjita más o sea él está yendo para arriba y para arriba y para arriba trabaja bastante trabaja duro él trabaja desde como las cuatro y media de la mañana hasta las tres cuatro de la tarde del mercado es un hombre de trabajo ¿verdad? sí y los abuelos igual porque tienen lo mismo pero no no da o sea no no quiere bueno pero luchen ahí hablen con con el juez del juez de familia llévenle pruebas de que él es responsable de sus hijos y lo de la violencia entre en fin habrá que ver cómo se supera esa esa situación y él sí definitivamente tiene que tener mucho cuidado porque si no ella lo mete preso otra vez por violencia y reincidente si es delicado eso sí es delicado eso sí es bien delicado pero él nunca le agredió y que trate de no estar solo con ella que alguien lo acompañe si normalmente pide que lo acompañe uno de los abuelos sí tiene razón tiene que ir acompañado de alguien porque si lo acusan nuevamente de violencia contra la mujer ahí si lo meten preso y ya no va a haber quien atienda el negocio ¿verdad? sí eso es lo complicado de pensarla muy bien y seguir insistiendo y ver de que por lado se pone para el cascarón sí ahí sí tiene que tener mucho cuidado que no lo van a acusar de violencia contra ella entonces que busquen mediadores ¿verdad? así es bueno le deseo lo mejor al señor muy amable gracias pero es doloroso por eso cuando se está enamorado mejor tener bien abiertos los ojitos sobre todo señoritas y jovencitos para tienen que conocer a la persona ¿verdad? darse su tiempo para conocer a la persona con la que quieren compartir su vida porque si no si son fracasos ¿verdad? que sea amor verdadero no ilusión así repentina o que se casan porque está embarazada es complicado eso es complicado porque después no se conocían resultan casándose sin conocerse entonces ahí vienen fracasos cuando no hay un amor verdadero entre los esposos bueno ya no hay preguntas están muy tranquilos bueno Ariel buenas noches buenas noches licenciada solo una consulta ¿qué pasa en el caso de una persona que es madre soltera y que desde que nació el niño vive con sus papás pero el niño ya tiene 11 años y ahorita me comentaban que la persona se unió a otra persona pero no ha dejó al niño con los abuerdos pero el padre lo reconoció el padre le ha contribuido a su sostenimiento no solo la la señora lo ha sacado adelante y los papás los abuerdos entonces eso lo veía el padre no no ha ocupado ningún lugar en la vida de ese menor entonces que ahora ella se fue de la casa ella como madre soltera ella es la que tiene la guarda y custodia de su hijo y lo reconoció el padre biológico o no lo reconoció siquiera no no lo reconoce entonces es hijo de padre desconocido entonces no hay nadie que tenga un vínculo legal paterno con ese menor solo ella ella es la única que tiene la guarda y custodia de su hijo pero ahorita ella dejó la casa y dejó al niño con los abuelos y no hace como dos o tres meses pues los abuelos la ley establece que el hijo está donde la madre lo ha puesto a su cuidado entonces si ella voluntariamente le encargó el cuidado de su hijo a sus padres y ellos están de acuerdo en cuidarlo pero ella sigue teniendo la guarda y custodia de su hijo aunque lo ha encomendado hay un artículo de código civil aunque lo haya puesto al cuidado de los abuelos verdad lo mencioné en la presentación no hay ningún problema de que ella lo ponga al cuidado de los abuelitos ¿verdad? hay un artículo que hay un artículo que habla de eso lo mencioné aquí está el artículo 260 del código civil dice los hijos menores de edad deben vivir con sus padres o con el padre o la madre que los tenga a su cargo no pueden sin permiso de ellos dejar casa paterna o materna o aquella que sus padres los o aquella en que sus padres lo han puesto o sea el hijo tiene que permanecer en la casa donde lo lo dejó bajo su cuidado la madre ¿verdad? gracias licenciada muy bien espero que todo y los abuelitos son cariñosos con el con el nieto si lo quieren cuidar el problema es que ella se fue hace dos meses con otra persona y no da nada para el sostenimiento entonces la pregunta es también si en un momento dado existe alguna edad en la que el niño pueda decidir si se queda con los abuelos o con la mamá si mire en este caso incluso los abuelos pero tendrían que demandar a la hija y ellos pedir la tutela del menor y ella perdería la guarda y custodia de los hijos del hijo ok si podría se llama tutela legítima tutela legítima si porque la madre se fue ¿verdad? si exacto y se desligó de toda responsabilidad del menor pero ella no trabaja no 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 tiene bienes propios no ella solo se unió con la otra persona y no no aporta nada de nada ni ni saben si trabaja o no trabaja ni nada pero saben dónde vive como para ah sí yo creo que si saben dónde no sé si los los padres los abuelos quisieran hacer eso que un juez de familia les dé a ellos un documento legal con una resolución judicial que le dan la tutela legítima del menor en virtud que la madre lo abandonó pues lo dejó bajo su cuidado para no decirlo abandonó los dejó bajo su cuidado pero no contribuyen nada al sostenimiento del menor y ellos quieren ser los que legalmente son responsables de su nieto muy bien gracias esa clase de demanda en en un juzgado familia muchas gracias licenciada tienen que saber la dirección donde ella vive para que le notifique muy bien gracias quien quiere Eugenia Beatriz buenas noches si buenas noches con lo de poner a trabajar a los niños desde los 14 años están obligados a recibir una remuneración o no dígase que se da en calidad de aprendizaje esa es la prioridad no de una explotación al menor verdad porque eso es lo que es ilegal totalmente que los menores de edad sean explotados si se les puede incluso el ministerio de trabajo autoriza que los menores de edad de 14 años tienen que tener una autorización en el ministerio de trabajo solicitarla ahí y si se les da una remuneración seguramente no igual al resto de los trabajadores porque ellos están en aprendizaje pero por lo que ellos producen si hay una remuneración o sea el lugar que los contrata tiene que estar consciente de que es un menor de edad que está aprendiendo por si algo no lo hace bien y no no le podrían cobrar por ejemplo que se rompiera una herramienta porque ellos aceptaron que un menor de edad en etapa de aprendizaje trabajara ahí verdad pero si tienen una remuneración y con esa remuneración cuando hay mucha pobreza en la familia ellos contribuyen también a la familia ah no digamos si es un negocio familiar y trabaja con el papá ah con el papá bueno vacaciones bueno eso es bueno eso yo lo veo positivo para el menor verdad porque está aprendiendo a trabajar y eso es formación para el hijo pero eso es bueno que le agarren amor al trabajo yo era menor de edad pero a mí me encantaba acompañar a mi mamá donde ella trabajaba para aprender el trabajo para ver cómo trabajaba mi mamá para mí era un gran gusto ir al trabajo de mi mamá y ella me ponía a hacer cosas sencillas para que yo fuera aprendiendo y entonces a mí me encanta trabajar porque a mí me sembró esa semilla mi madre también mi papá yo acompañaba a mi papá a su trabajo cuando se podía pues y me gustaba ver dónde trabajaban mis padres y lo que hacían pero eso es eso es excelente para formar en el hijo ese deseo de ser trabajador para que él cuando ya esté en edad adulta él tenga el deseo de trabajar y lo que hemos hecho muchos trabajar y estudiar eso es parte de la formación de un hijo y yo lo veo muy positivo la verdad no sé si esa era su pregunta Eugenia sí gracias muy bien ya no hay más preguntas ya no ya no ya quieren ir a descansar Jacqueline disculpe el artículo 177 de unión de menores en el código civil ese ya está derogado entonces ah sí el matrimonio entre menores no quiera autorizar el matrimonio entre menores de edad es prohibido es prohibido nadie puede hacer ningún funcionario autorizado de los que vimos del código civil puede autorizar un matrimonio de un menor de edad y si alguien lo hace esa persona está totalmente realizando un matrimonio nulo ese matrimonio es nulo porque la ley no lo autoriza no nace a la vida jurídica sería un engaño hacerlo y eso pues gracias es delito también Katie Michelle buenas noches la última pregunta Buenas noches licencia una pregunta ¿qué pasa cuando amos padres tienen problemas por alcoholismo los abuelos pueden quitarle al por supuesto hay pérdida de la patria potestad y los abuelos pueden reclamar lo que yo le mencionaba al compañero la tutela legítima hay pérdida de la patria potestad pueden solicitar lo de suspensión el tema que usted hablaba de suspensión bueno si se rehabilita ¿verdad? si se rehabilita entonces puede recuperar la patria potestad pero mientras esté mal pierde la patria potestad pero por supuesto pedírselo al juez de familia como usted mencionaba después de solicitar ajá después de solicitar la instancia civil se pide esa resolución ¿verdad? de la tutela legítima a favor de los abuelos sí después de solicitar eso tienen que pasar tres años para que ellos puedan recuperar la patria potestad de sus hijos tiene que estar recuperada la persona de mente de cuerpo de salud y tienen que haber informes médicos que certifiquen eso no es solo de pedirlo hay que probarlo para que le puedan restablecer la guarda y custodia del menor para que la patria potestad tal vez la guarda y custodia no tal vez siguen con los abuelos pero para que la persona pueda volver incluso relacionarse con los hijos ¿verdad? sí bueno feliz noche feliz segunda santa para el paseo hasta el día del examen gracias licenciado buenas noches feliz descanso buenas noches